El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, ex candidato presidencial, ex líder moral del Partido de la Revolución Democrática y primer gobernador del Distrito Federal, visitó las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para presentar la conferencia México de cara al 2018, retos y perspectivas. Estaría yo por decir que desde México se impusieron las llamadas políticas neoliberales, hemos tenido un permanente retroceso social y económico, después de principios de los años ochentas. Este proceso de deterioro, yo quiero pensar que se ha agonizado. El presidente de la Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate, hizo un breve recuento de los principales problemas políticos, económicos y sociales que aquejan al país y del fracaso de las llamadas reformas estructurales. Dentro de la conferencia declaró. Pues ha generado problemas mayores en muy corto tiempo con las llamadas reformas estructurales, en su lugar, el gobierno actual. En el caso particular de la energética, culmina con las reformas se le hicieron a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, en que prácticamente se abre la posibilidad de imaginar el subsuelo a intereses, es decir, a cualquiera intereses privados. Y esto particularmente afecta sin duda a la industria tecnológica. En el caso de la reforma educativa, seguramente ustedes han tenido información, se ha centrado desde el punto de vista oficial en una evaluación, en querer hacer la reforma a partir de una evaluación del magisterio, que ha tenido un fuerte rechazo de sectores importantes del propio magisterio, pero no se ha planteado, o no hasta este momento, que ha tenido un programa, un plan para recuperar, diría yo, una política educativa que primero pudiera terminar con el analfabetismo, todavía afecta a unos 5 millones de personas, que pudiera garantizar que los ciclos educativos obligatorios, que son desde el jardín de niños, matrimonios, la secundaria, la secundaria, incluso la educación media superior, tuvieran cobertura universal. No se han tomado de ligas para garantizar que haya una infraestructura educativa equivalente en calidad en todo el país. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana.